Durante la reunión de trabajo en que participó el concejal Mauricio Soria Maquiavelo junto a profesionales del Departamento de Vivienda y Arquitectura del Municipio más los Ceremis de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Economía y Bienes Nacionales se acordó revisar a la brevedad el tema de los terrenos que están emplazados en el sector de Alto Playa Blanca hacia el sur, que serán entregados por el Ministerio de Bienes Nacionales al Servio para que empiecen a construir los diferentes proyectos habitacionales. La mesa de trabajo de la ampliación sur de la ciudad de Iquique se está avanzando con los Ceremis presentes y es una coordinación entre los distintos ministerios y municipios para hacer realidad esta expansión sur, no solamente con el trasladado de acampamiento que ha iniciado su primera fase ya para construcción, sino para que se desarrolle la nueva ciudad de Iquique estamos avanzando, se está tratando de hacer lo más rápido posible, cumpliendo todas las normas y estamos tratando de ponernos de acuerdo y agilizar los temas para tener una solución rápida para el gran problema que tienen muchos habitantes de Iquique, que es la casa propia. Asimismo, el concejal Mauricio Soria señaló que las reuniones de trabajo con la Autoridad Regional de la Vivienda están bien encaminadas para que el proyecto habitacional de Lobito se constituya. Parte de los antecedentes técnicos que se están trabajando para poder llegar al final que quiere todo lo que quiere la Presidenta Michelle Bachelet, por eso ha ordenado esta mesa de trabajo es de poder concretar la ampliación sur de la ciudad de Iquique en distintos modos a través de subsidios y un planteamiento que ha hecho el Alcalde Jorge Soria que se use la modalidad de cooperativa y que el gobierno está abierto de hecho tiene que propiciar las cooperativas en parte de las oficinas que tiene el gobierno y entonces estamos trabajando en eso. Por su parte, el CLM de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Carvajal, destacó el encuentro con la Autoridad Municipal y señaló que estas mesas de trabajo sirven para atender de mejor manera los requerimientos y necesidades de la comunidad. El reingreso del Plan Regulador Intercomunal a la Contralidad Regional para que después sea aprobado por la Contralidad General, lo que esperamos ya tener es ese instrumento aprobado este año. También discutimos el avance de los proyectos de loteo que estamos haciendo en Alto Playa Blanca y con el municipio y vemos también el tema del alcantarillado y el municipio también nos explicó cómo funciona la figura de las cooperativas. Nos comentó que ya tenía la primera cooperativa formalizada, así que iban a estar a ver alternativas de cómo esa cooperativa finalmente se convierte en un conjunto habitacional. Después también el municipio nos entregó dos insumos por parte de ellos. La primera fue una propuesta de 220 casas en el sector de Alto Playa Blanca y también nos entregó una propuesta de unos loteos en el sector de Lobito. Así que nosotros como Mesa acusamos recibo de esos antecedentes y lo vamos a revisar y nos pronunciaremos en la próxima reunión que tengamos en la Mesa Expansión Sur. Además, el CDM Ricardo Carvajal reiteró que se están trabajando en todos los términos administrativos y en el pauteo de los terrenos de Playa Blanca con la municipalidad. También agregó que se están viendo diferentes alternativas para financiar estudios de macroorganización en el sector sur. Por último, Carvajal suprayó que está la voluntad entre las partes de salir adelante y abordar el desafío que es la expansión de la comuna de Iquique en conjunto con la municipalidad para llegar a un buen puerto.